nuevo bloque de información y nos preparamos para el fin de semana carnaval toda la vida a full en toda la región por todos lados y en este caso en san antonio de arredondo también se suma ayer hicimos con hicho cruz que también son muy lindos esos carnavales pero tenemos también en san antonio ya tenemos a roberto grigioni que nos va a contar un poquito de cómo se están preparando al carnaval con todo en san antonio roberto bienvenido como estás hola roberto buenos días marcelo sofía cómo están muy bien contentos contentos sí 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 muy contentos de ir transcurriendo una temporada de mucho trabajo de en función a brindarle al turista y aquellos que nos vienen a visitar eventos como lo que hemos ido realizando prácticamente en toda la temporada así a partir de a partir de la apertura claro la vida candelaria que es un éxito también no sí sí realmente realmente estamos muy satisfechos de todo esto la concurrencia de gente tanto de las localidades del sur de punilla en vecinos propiamente dicho y aquellos visitantes que pudieron disfrutar de tanto las de la fiesta de la cerveza que fueron tres días la candelaria que ya es un evento que venimos trabajando se corta un poquito se tildó un poco que vienen trabajando desde a ver si podemos volver a conectarnos con se le cortó el audio al ingresar una llamada pasa eso si te ingresa la llamada y te corta el videollamada la verdad que ha sido una temporada verano con los festivales explotados todos la primera en cosquín rock es históricamente nunca se vendieron tantas en claro claro ahí tenemos de nuevo roberto roberto seguimos charlando ahí estamos de nuevo no sé en donde me quedé discúlpenme pero bueno no hubo interferencia en el audio que venían trabajando no hace tiempo para esta temporada sí 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 venimos trabajando mucho en los eventos en esta temporada y eso hiciste referencia a la candelaria verdad sí anterior a anterior a eso tuvimos la fiesta de la cerveza que fueron que fueron tres días maravillosos en donde pudieron disfrutar aquellos que no solamente que vienen a visitarnos sino también regionalmente las localidades vecinas verdad la fiesta de la candelaria es una fiesta cultural que ya está acentuada en nuestra en nuestra localidad y que tiene ya declarado de interés provincial de hace ocho varios años y hoy podemos decir de que también es por medio de la diputada soledad carrizo que ha presentado un proyecto en la cámara de diputados nacional para declararla de interés de interés nacional a este evento que bueno que bueno roberto todo suma y todo para también promocionarlo de esa manera no con ese sello a nivel nacional sirve para que para que aporten algún dinero también porque no es fácil es costoso armar un festival últimamente claro que es costoso y mucho más aún cuando nosotros todos los eventos que se hacen en la localidad son gratuitos pero claro que tiene su costo desde el arranque en la organización y las contrataciones de los artistas que van a ser parte de los eventos evidentemente sí 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 también todo lo que es la parte logística el escenario los escenarios luces y sonido armado no y pantalla una fortuna están saliendo ahora es así es así es así bueno y ahora los carnavales contando qué hay para disfrutar bueno los carnavales tienen una característica muy particular es un evento de recreación de recreación absoluta evidentemente entonces lo que hemos en lo que hemos ido trabajando en en esta etapa ya finalizando la temporada sería como el broche el cierre de la temporada ya que a partir de la semana entrantes todos sabemos aquello que tenemos niños de edad escolar se nos va terminando de alguna manera las vacaciones verdad entonces hemos preparado para que aquellos que vengan al evento a disfrutar del mismo una variada cantidad de artistas que van a tocar en su música distintos tipos de desde el cuarteto vamos a pasar desde el cuarteto folclore rock cumbia así que van a poder disfrutar todo todo esto en estas dos noches a aquellos que nos vengan a acompañar de distintas edades verdad ahí vemos arrancamos el grisa de artista del día 1 del sábado 18 tenés el fabri pache herrera germán barceló mirá vos y águila negra por acá es el primer el primer día a ver si tenemos uno entre mil uno entre mil que es el homenaje a soda y cerati la cumbata que y la os es kawen kawen y comparsa local perfecto mira si será variada la comparsa local vale la pena señalarlo verdad la va es una colonia de de brasileros donde suman vecinos de la localidad en de un local muy conocido aquí de san antonio ellos son parte de este evento trayendo no nos va a sorprender verdad porque nos van a sorprender con su vestuario su vestimenta y con propiamente dicho la comparsa brasilera que nos va a acompañar integrando vecinos locales que son los que forman parte en general de de esta comparsa así que lindo claro ahí el bar de la costanera claro claro que todo el mundo va bien de la costanera del río sí 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 exactamente claro claro yo no quería yo no quería tirar el chivo porque que nos inviten a tomar algo me trevían nos cobra a nosotros hay que decirlo así que bueno también está bueno que le ofrezcan algo a la gente no este fin de semana largo claro que están parando y sino los de alrededor es que también tengamos opciones para disfrutar este fin de largo roberto así es así es es como les decía desde un principio verdad todos los eventos no solamente aquellos que nos vienen a visitar sino que se hace regionalmente a las comunidades vecinas para que vengan a disfrutar de este evento qué lindo ahí está desde qué hora y gratuito no sí claro desde las 20 y 30 horas en adelante en este caso vale la pena recalcar de que no por una cuestión de superficie y porque sabemos de qué ver de qué se va a tratar este evento en donde evidentemente si hace toda una movida de carnaval de espuma loca y demás cositas que se van a papel picado y hacemos de alguna manera de que en este caso no vamos a poner sillas para que los vecinos vengan a sentarse y a disfrutar este evento sino que la superficie en la superficie perdón va a ser abierta y recomendamos a aquellos que nos vienen a que vengan a disfrutar del evento que traigan su reposera su silla su asiento para estar cómodo disfrutar de ahí también de la naturaleza en san antonio bueno roberto que sea un éxito y obviamente que lo va a ser claro a disfrutar gracias así esperamos que sea así un placer de estar con ustedes chicos como siempre un abrazo todos los carnavales de san antonio así es así es con la palabra del secretario de gobierno de san antonio muy bien cambiamos de tema volvemos a villa carlos paz y el otro día hablamos de los cursos de emprendedores para emprendedores exactamente los cursos emprendedores y ahora vienen cursos oficios de oficio no que tienen esa esa salida laboral inmediata